Buenas amigos, bueno, quería mostrarles aquí cómo hacemos en Canadá para afeitarnos de una manera muy rápida y sencilla, así más o menos como que vemos hacia un lado y hacemos así, fíjense, uno y luego, mira, veis cómo la cosa está funcionando sin hacer mucho esfuerzo, dos, dos, ven que ahí está la cosa muy bien y ya casi estamos en eso, miren, tres y miren, ya está, excelente, ¿qué les pareció? Ah, excelente, ¿verdad? Bueno, hasta luego.